La biblioteca Nicolás Guerrero es un espacio donde nosotros intentamos resistir a través de lo que es la cultura, la literatura y el arte. Es mostrar una manera distinta de poder resignificar lo que era un espacio antes que era utilizado para la represión, para la violencia. Nosotros tenemos talleres de bordado, talleres de macramé, tenemos talleres de música, talleres de escritura. Todos los días damos lo que es la hora del cuento, la hora de la poesía. Nosotros nos manejamos dentro de la utopía que estábamos viviendo y sintiendo que iba a ser eterno. Es pensarnos que este colectivo pequeño de personas, de jóvenes, logró cambiar y logró hacer una biblioteca desde cero, porque es desde cero, porque el calle estaba quemado. ¡Suscríbete al canal! Doña María, muchas gracias. Doña María, muchas gracias. ¿Hamos ya? Feelsguenos con un 64 cada año, ¿ Mitchell? Nos ha tomado más de 500 personas. Y nos vamos con un camión lleno de libros y arte. Gracias a la comunidad que aportó y apoyó por tres meses de pecado. Hay que cambiar la visión, de que el NOTE era como una 5.06. es un territorio de guerra, es un territorio de bandas, es un territorio de drogas, acá hay artistas, acá hay escritores, acá hay pintores. ¡Ya se cayó! 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 La cosa que siempre resaltamos es que la maloca comunitaria Nicolás Guerrero es solamente un símbolo. Hemos elegido a Nicolás como ese símbolo de todas las personas que han sido asesinadas por parte de la represión estatal. ¡Resistencia! 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 Para mí y mi esposa nuestro concepto siempre ha sido la paz y el amor, el amor por el prójimo, porque eso es cosas que nos tiene muy fuertes y muy sensibles, porque no es fácil, no es fácil convivir sin nuestro hijo. Un gran pueblo, no se rinde carajo. Un gran pueblo, no se rinde carajo. No nos están dando garantías de nada y eso pues muestra una vez más que al gobierno y a todos los entes estatales no les interesan estos espacios. En la Comuna 6 solamente tenemos una biblioteca pública y esa biblioteca está muerta hace un año. Desde la pandemia no funciona y antes de la pandemia tampoco funcionaba muy bien porque no tenía muchos programas. Seamos muy inteligentes, tenemos que saber votar.